Camino de Terror o Camino Sangriento es una película del año 2003 y tienen que verla chicos. No es porque la película sea buena o mala en particular, sino que es una película del género slasher que tiene como protagonistas a tres caníbales. Bien, tenemos a Dientes de Sierra, al Tuerto y al caníbal principal que te va a estar jodiendo en todas las entregas posteriores. Entonces hablo de Tres Dedos, el caníbal principal y creo que es uno de los mejorcitos que tiene la saga por parte de las víctimas. Pues tenemos a Chris, a Evan, a Carrie. Estereotipos que ya hemos visto en películas slasher anteriores. Pero esta película lo que tiene es que, sí, o sea, te muestran a los caníbales, cómo matan ellos, cómo viven, cómo roban los autos. En fin, todo es bueno, cómo hacen las trampas. Al principio sí van matando a los chicos uno por uno, pero ya después los protagonistas se enfrentan a los protagonistas. Y van peleando bien, matan a la mayoría, solamente sobreviven Chris y la protagonista, que no me acuerdo su nombre. Y bien, si esta película, la trama es algo floja, tenemos demasiadas muertes. La película cuenta con 10 muertes y dos de ellas, pues son los caníbales. Mueven el tuerto y dientes de sierra. En lo particular, esta película marcó el rumbo de la saga Caminos del Terror. Es la primera y no es muy buena como la 2 o la 3, pero tiene ciertos elementos que me gustan demasiado. Tenemos que el amigo de la prota, que se llama Chris, es médico y más o menos sabe cómo ayudar. Pero algo que me jode de esta película es que en la persecución, uno de los caníbales le dispara en la pierna con una escopeta y solamente le entra la bala y listo. Y anda así toda la película. Lo que sí me jode es que un escopetazo en una pierna, mínimo te la vuela. El sujeto, ah, me dispararon en la pierna, no hay pedo, todavía sigo. Y ni siquiera le sacan la bala. Y pasan varios días en la persecución. No sé, mínimo se le hubiera engangrenado la pierna al sujeto y tenían que haberla contado. Pero claro, es uno de los protas. También mueve dientes de cierre y el tuerto, los mata a Chris. En sí, la explosión al final estuvo buena. La persecución también está buena. Pero, como que algo le faltó. No sabemos bien quién es el sujeto de la gasolinera. Pero lo sabemos en siguientes entregas. Esta película le doy un 7, tiene 10 muertes en la película. Y en lo personal, prefiero estas, esta película, que las dos últimas. Ya que... Entonces... Chau!